¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cuando estén viendo este video estaremos en España En este video queremos desearles una muy feliz navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes Muchas gracias a todos los que nos siguen en Youtube, Instagram, Facebook Nejo Cassandra, etc. Muchísimas, muchísimas gracias Muchas gracias por todo el apoyo El próximo año estaremos subiendo muchos más videos en el canal, poniéndonos las pilas con eso y de nuestras aventuras, viaje cultura generando nuestras vidas ¡Wooow! ¡Muchas gracias! Y si se pueden fijar en este video aquí tenemos a nuestro arbolito plantal Es bien pequeñito pero yo necesitaba comprarlo Sí, como que le dije a Jaoyan compremos un árbol de Navidad porque realmente es necesario tenerlo aquí arribita les dejo un video rápido de cuando lo estábamos armando en el departamento para que lo vean mientras le estamos hablando y bueno yo cuando le dije esto a Jaoyan Jaoyan me dijo pero si en Navidad vamos a estar en España ¿Por qué necesitamos un árbol de Navidad? Y también en mi mundo el árbol de Navidad solo existe en el mundo Sí Los chinos nunca pondrían un árbol de Navidad en sus casas Esto es porque ahora les queremos hablar brevemente de cómo se vive la Navidad aquí en China y a grandes rasgos se puede decir que la Navidad no existe o al menos no existe como existe en el extranjero ¿No es así? ¿Qué opinas tú? Sí, como que ahora que Jaoyan está conmigo sabe que tenemos que como vivir esto de la Navidad pero si yo no estuviera aquí él no pondría un arbolito él no compraría regalos de Navidad y no tendría mucho contacto con eso La única cosa quizás existe en en gente normal quizás es la manzana como Ping An Ye, Ping An Guo Sí, los chinos tienen una costumbre muy extraña aquí en Navidad que es regalarse una manzana ¿Por qué una manzana? Pues porque el nombre chino de manzana es Ping Guo Sí, y ese Ping de al principio es también asociado con la palabra Ping An Sí, que es como paz Paz Sí, entonces es como en esta fecha se regala paz entonces se regala una manzana eh... Pero el seguinte solo es una manzana y una caja linda y venden 10 yuanes mil pesos chilenos como un regalito pero sin embargo no todos lo hacen, ¿verdad? No, 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 solo los jóvenes Sí, y en general la Navidad es como es como el Halloween en Chile o en algunos otros países de Latinoamérica nosotros quizás tenemos el concepto de Halloween vemos las decoraciones en las calles pero sabemos que no es nuestra festividad incluso hay personas que la rechazan ¿no? como que dicen ¡Oh Halloween de Estados Unidos! ¿Por qué tenemos que celebrar esto? Lo mismo acá o no? Pero cuando era en la escuela es muy común para los estudiantes y también es una oportunidad para mostrar qué popular es ¿Por qué? como en el fin de el Christmas de Navidad va a recibir muchas, muchas manzanas y puedes mostrar en tu mesa ¡Oh! todos son los regalos de mías regalos entre los estudiantes se regalan las manzanas sí, sí, sí y también en la universidad también recibí muchas manzanas y también regalos de estudiantes vietnamís mis amigos sí, los extranjeros pero eso más que nada entonces los jóvenes por ejemplo tu mamá o tu abuela ¿te regalaría mi mamá? No y por ejemplo tu mamá o en tu familia alguna vez han puesto decoraciones de Navidad en la casa? no, nada nada entonces para que se hagan una idea de que se ve quizás algo en las calles pero en las casas jamás y por ejemplo el 25 no es feriado ¿o no? no ahí tienen pruebas tienen exámenes tienen que ir al trabajo porque no es feriado porque no es nuestro festival no es navidad y en el mundo oeste es un festival religioso religioso sí lo que los chinos tienen parecido a la navidad es el año nuevo chino para ellos para ellos yo el año nuevo chino siempre lo comparo más con la navidad más que con nuestro año nuevo porque su año nuevo chino significa juntarse en familia todos juntos en el interior de una casa ¿no? van como a fiestas o cosas así y a comer y a estar entre familias juntos etc. entonces ese tipo de de sentimiento es como más similar a nuestra navidad entonces eso es lo que ellos tienen el año nuevo chino sí, creo que es muy similar pero yo lo que he podido pero yo lo que he podido notar mi experiencia personal es que ahora que estoy viviendo en Beijing es bastante diferente de cuando yo estaba viviendo en una ciudad muy pequeña que se llama Kaifeng es muy diferente porque en esa ciudad no había nada de navidad nada eso también puede pasar en los capitales en otras provincias sí incluso si son ciudades más grandes como capitales pero quizás no se vive la navidad tanto como acá en Beijing yo digo se vive la navidad pero me refiero a que de verdad que aquí los malls están llenos de decoraciones de navidad las tiendas en la oficina también se celebra mucho celebré con mis compañeros entonces yo he visto mucho más decoraciones de navidad aquí que donde estaba yo antes la verdad así que estoy más contenta haciendo el espíritu navideño así que si quieren saber más de mi experiencia de esa navidad en esa ciudad pequeña donde yo vivía antes cómo fue allí y también hablar de las manzanas esas que hablábamos recién pueden ver en el link de aquí abajo en la descripción del video un post que hice para mi blog acerca de eso ok esto ha sido el video de hoy si les gustó este video tendo su escuchaste alguien hablando ¿qué cosa? ¿qué dijo? ¿qué dijo? para Moai tu panda sí también para nuestra sección de Moai tu panda todos sabemos lo que es ustedes no saben lo que es nosotros sí sabemos lo que es de Moai tu panda tótan 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 ¡Jebeteク," unlike yo todo lo que haael? thousands iegen ¿Qué tal? Después vamos a ponerlo en el computador a ver qué tal los colores. Se ve bonito. Saluda, Jaya. Saluda, saluda. Regioso. Regi... Regioso. Religioso. Re... Religioso. 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 Exacto. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Ah, Muae Tupan no está hablando. ¿Qué dice? Oh, you are so sweet. Se les gustó este video. Ten no es... Ay, it's not a scary boy, ¿ok? Ya, ya, ya.